voy a coger por ahi esto es nada listo para jugar no yo salgo desnudo esto es nada listo ahi te cogieron Esther el curombo será el curombo esto la menio que? ay fu loco que yo voy a hacer eso loco loco que yo voy a hacer eso diablo diablo foco que clase de puerco si yo fuera el jefe de 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 esto mas te votaria diablo que clase de puerco que no soy que no soy diablo al diablo tu eres bien poco te lo juro de verdad si yo fuera el si yo fuera el que no me han vuelto que? que dijiste? esto esto esta hablando por el juego loco 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 si le lim loco loco le loco 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 que loco Y volé Mira Adrián todavía volando y todavía Voy por acá y la puesta y todo Y voló Adrián voló Y voló Y voló Y nunca volvía Y nunca volvía No No Estor 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 Si papi Ahí fue Sebastián 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 le encanta Si le encanta Si le encanta Ah Lo admitió Lo admitió Hay unas criaturas aquí Unas criaturas aquí Un gato, un ganso, que es esto Ah este es el wey Si Este me esconde en el juego No Porque el ciclo está El ciclo va a caer acá Mira dónde está Por el aguito A Sebastián A Sebastián Que me vas a hablar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un ganchón Mira este Y ni se baña Esto ni se baña Mira eso Ando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gente, no se mueran, dios mío. ¡A tu culo! ¡Cállate! Porque estás haciendo trampa, estás haciendo trampa, estás haciendo trampa. ¡A verle al güey! ¡Ah, diablo! ¡Ese es el güey! Yo voy a vivir aquí, Jan Riel. Este, Jan Riel, voy a vivir aquí, ¿verdad? Sí, esa es tu casa. Yo iba adentro del güey, él me comió. Pues como el güey. Pues tú comes el güey, Adrián. Sí, yo como el güey. ¡Nosotros te amo! ¡Adiós! Estás bien pagada, diablo estás botadas para tú llegar acá, ay Dios mío. Esto tiene que caer conmigo aquí Nosotros podemos vivir aquí juntos Esto no es güey Pues mío más ¡Ungo de aquí! No, no los gringos no sí ya te dijo gringa interesante así va a tíaz se respetaron por el culo bien duro esto llega acá a ti con un palo diálogo si a este peleco llega el experimentito no, ya él murió yo creo en vez de ponerlo en auto coger ok ok estel 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 le hice estel estoy buscando convención ya la encontré no ya te te la mataron con una escoba ok una escoba tú se lo metes por el culo hasta por la boca oh sí eso dobla cállate que escucha alguien aquí pero se parte pero se parte pero se parte se parte cállate que aquí hay alguien cállate aquí dentro de mi casa del buey pérate чист Yes Chau Bien Ahí este No llamaron ¿Qué? Si ¿Venden ¿Qué? ¿Ati? No Estaba mamando Ya te lo dije, no No, no, no No puedo creer que él dijo eso, de verdad No, this is what I want Héctor murió Alguien, como este mando a que te lavaran las manos Se acabó el juego Se acabó el juego Se acabó el juego A lavarse las manos para comer Aaaaah, le dieron pao pao Mira esto se puede con las flechas Este, sabes, doble pom Doble flecha La hace bien rápido, mira, mira A ver Si Ven acá, cuando te mueras para que lo veas Ay, me dice que no me estés viendo Mira, tú puedes apuntar también 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 Pues Pues Este era desde el principio que íbamos Ahí no Lo enseñó, será Ahí se le ganó a alguien con el doble El doble doble de esto Esta porquería como quiera Porquería esta Esto voy a ganarlo como una Versión ilimitada Que por un tiempo nada más Y tenga como una pelea con estas cosas nada más Será bien difícil Será bien difícil Esto sería bueno Voy a llevar esto Voy a llevar esto Escal Ahí vas a encontrar muchas barras de bazooka por ahí Ah, pues Obviamente Todo el mundo va a decir Este es la bazooka, bobo Ah, sí, porque tú crees que una pistola Le va a ganar una bazooka que va a seguir disparando ¿Qué le pasa a este? Explícame Le están haciendo cosquillas Se lo están metiendo, déjalo Te puedes caer la boca Esto es... Esto es... Esto es... Esto es, guarda mi video Guarda mi video Te lo dije Te lo dije Se puede, se puede Con la flechita Le di una B, le di una B No voy a cargar Esto lo cogí Esto lo cogí Esto lo cogí Esto lo cogí Lo cogí Esto lo cogí Esto lo cogí Gracias.